Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio llamado God Science, ciencia, cultura y teología desde una perspectiva cristiana. Mi nombre es Cristian Jiménez y soy el creador de este proyecto. En esta ocasión he preparado este video para darles una actualización en torno al proyecto. Y bueno, también quiero aprovechar para compartirles algunas de las cosas que han venido ocurriendo en mi vida en estos últimos meses. Y bueno, me gustaría comenzar por la parte personal, ya que creo nos va a dar un poco de contexto y va a responder algunas de las preguntas que nos hacen acerca de qué ha pasado con el proyecto, por qué de la nada hemos dejado de publicar contenido como lo hacíamos antes. Y bueno, rápidamente, hace cuatro años comenzamos este proyecto. En ese momento yo estaba cursando mi último año en la carrera de medicina, como ya lo he mencionado en otro video. Yo soy un médico mexicano. Yo me convertí a la fe cristiana hace algunos años. Eso de manera natural me llevó a profundizar en mi fe. Me topé con la historia de la ciencia moderna. Comencé a estudiar las biografías de académicos, científicos cristianos. Y bueno, ahí nace por primera vez este proyecto, la semilla de esta plataforma que eventualmente creció. En ese momento nos unimos con un grupo de amigos, de conocidos, de hermanos que también tenían esta misma pasión. Cada uno con un ángulo o enfoque distinto, pero bueno, todos trabajando en conjunto. Bueno, fue precisamente a finales del 2019-2020, el inicio de la pandemia. Nuestra página fue inmediatamente cancelada, censurada, bajo el argumento de que nuestro contenido era discurso de odio. Las publicaciones, si contenían la palabra, no sé, Jesús, o de repente apelábamos a ciertos argumentos, por ejemplo, en contra del aborto, etcétera, etcétera, eran inmediatamente cancelados. Fue precisamente en ese 2020 que mi esposa, quien ahora es mi esposa y yo, contragimos matrimonio. Fue un momento muy complicado realmente para nosotros. Y bueno, fue durante esa pandemia que se cancela todas estas plataformas. Básicamente, en todo este tiempo que ustedes han visto de ausencia en el proyecto, lo he dedicado y hasta el momento, y lo voy a seguir haciendo a mi familia, a mi esposa, a las áreas, pues, obviamente más importantes de nuestras vidas, ¿no? Porque al final del día, el estar detrás de un ordenador, de una plataforma 24-7, argumentando, discutiendo, creciendo, ¿verdad? Hay buenas cosas para usar esto. Pues esa no es la vida realmente, ¿verdad? Nosotros tenemos vidas ahí afuera que son relevantes, que es más importante para nosotros hacer un cambio en la vida de una persona que está enfrente de nosotros, que tratar de convertir y proclamar aquí ser un genio intelectual y el saberlo todo. Y bueno, después de todo esto que les comento, viendo en retrospectiva lo que ha sucedido, la verdad es que lo mejor que me pudo haber pasado fue que toda esta plataforma se cancelara, se perdiera por completo, ya que, pues, eso me desconectó completamente de lo que estaba sucediendo en social media. Yo me dediqué a estar con mi esposa, con mi familia, que, como lo repito, es lo más importante. Y ahora que regreso y estoy conectado de nuevo, estoy siguiendo lo que acontece en diferentes plataformas, canales, como muchos han cambiado, evolucionado en sus ideas, han cambiado en su carácter, muchos, pues, han hecho cosas muy tristes, bueno, encuentro realmente un caos, ¿verdad? Más que cosas positivas, sinceramente, desde mi perspectiva, o benéficas, encuentro un caos completo. Y bueno, eso es producto de que nuestras mentes están todo el tiempo, todo el tiempo enfocadas en esto, nuestro corazón, nuestro cerebro está descargado y conectado aquí. Y eso, eso altera nuestra realidad, altera nuestra vida. Yo exhorto a que todos ustedes se preocupen por sus papás, por su familia, sus hermanos, por sus amigos, aquellos que están estudiando, esfuércense en sus estudios, organicen su tiempo. Aquellos que todos, aquellos que son cristianos también y me escuchan. Les pido también profundamente sus oraciones de manera personal. Esto se los abro y los comparto ahorita. En estas últimas dos semanas, precisamente, mi esposa ha sido diagnosticada con un tumor que, pues, bueno, las características que tiene, pues, no son buenas. Pues, obviamente, nos ha tomado esto por sorpresa. Nos ha cambiado, ¿verdad?, nuestro panorama, nuestros planes a corto plazo y quizás a largo plazo. Les pedimos a todos aquellos que son cristianos, ¿verdad?, y que compartan nuestra fe, pues, que oren por mí, que oren por mi familia, que oren por este proyecto y que, si es la voluntad de Dios, pues, que nosotros continuemos haciendo esto y que, bueno, podamos seguir avanzando. Les agradezco, pues, a aquellos que nos ven, aquellos mensajes tan, tan, tan buenos también que yo leo de pronto. Les doy muchas gracias por todo ello. Hablando sobre el proyecto, esta plataforma funge como un espacio para compartir información que soporte la creencia en Dios, ¿ok?, y de manera particular el Dios de la Biblia. Sin embargo, esta plataforma, pues, no solamente se limita a eso, ya que desde mi profesión y mis estudios en medicina, pues, me interesa también divulgar información y herramientas, pues, que sean relevantes para el bienestar físico, mental y espiritual, ¿verdad?, de la persona, del individuo. Estaré traduciendo conferencias que considero importantes para nosotros. En un par de horas ustedes van a ver un debate que me ha tomado, pues, prácticamente todo este mes. He tratado de apartar tiempo, un debate muy largo. Más adelante lo estaremos comentando. Algo que me ha dedicado mucho tiempo, mucho trabajo. Tengo más de 100 páginas y la traducción y el lenguaje tan técnico es muy cansado. Básicamente es lo que estamos haciendo, traduciendo recursos, libros, compartiendo material que, pues, considero puede ser benéfico para la comunidad, ¿no? Desde luego, eventualmente, pues, voy a estar invitando a personas. Y tú que me estás viendo, un área de especialidad en la que te gustaría abordar, que contribuya a nuestra plataforma, pues, bueno, mándanos un mensaje para tomar tus datos y, bueno, programar algo para más adelante. La parte cultural y de temas sociales lo estaremos, obviamente, abordando de nuestra perspectiva cristiana. Otra cosa muy importante quiero decirles es que nos mantengamos siempre en un estatus de humildad, ¿verdad? Y algo que a mí me ayuda mucho es estudiar, al estudiar y leer todos estos académicos y contemporáneos, científicos, pues, algunos filósofos y demás, tienen un estatus de humildad muy bonito, sinceramente, que de pronto cuando uno llega a esta plataforma, ¿verdad?, más pública como es YouTube, etc., pues, vemos a veces hasta circos, ¿no? O sea, vemos cosas que nada, en nada fortalecen y contribuyen o suman a lo que, pues, venimos profesando, ¿no?, como cristianos. Y, bueno, rápidamente, de manera de conclusión, según de Timoteo, capítulo 3, versos 2 al 8, nos dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, caluminadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Finalmente concluyen esta exhortación Pablo con Timoteo. Dice, este tipo de personas evita, este tipo de personas evita y da una lista de características que son muy importantes para nosotros y que debemos de evitar en nuestras vidas. Así que, en redes sociales, evitemos este tipo de personas, ¿verdad? Evitemos este tipo de, sobre todo cuando profesan, ¿verdad? Tener un carácter de piedad y ser cristianos, vamos a alejarnos de todo esto, vamos a construir, vamos a avanzar. Y finalmente les pregunto esto, ¿actualmente qué estás construyendo tú en tu vida? ¿Verdad? Como cristiano, como joven o adulto en el área en la que estés, todo lo que estás haciendo en tu vida actualmente apunta hacia Dios, que pues es el objetivo final de nosotros, que todo lo que hagamos glorifique a Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Y finalmente, pues, ¿qué refleja tu carácter? ¿Verdad? ¿Qué refleja tu carácter? ¿Eres alguien pues amable, gentil, humilde, que intenta hacer las cosas pues conforme a lo que Dios nos pide? ¿O realmente eres una persona que pues vive en arrogancia, en un orgullo intelectual quizás? O peor aún, ¿verdad? Estás viviendo en pecado, ¿verdad? En inmoralidad en tu vida. Así que, bueno, pues perdón, este video se ha extendido. Aquí vamos a estar viéndonos. Les invito a que más adelante pues vean el debate que estamos publicando. Aquellos que quieran apoyarnos, que quieran apoyar esta plataforma, pues voy a dejar aquí los enlaces de la forma en la que pueden hacerlo. Pero actualmente las opciones pues que tenemos son muy limitadas. Ya las podrán ver. Pero bueno, les pido sus oraciones. Escríbanos un mensaje. Si quieren ver algo en especial, algo que tengan en particular, háganoslo saber. Muchas gracias por escucharnos y que Dios les bendiga.